Las actividades de los candidatos a la gubernatura de Puebla reiniciaron. El candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, asistió al foro Gobierno Abierto y Transparente, donde se reunió con los miembros de la Fundación Colosio, a quienes propuso la creación de consejos ciudadanos consultivos para escuchar las peticiones de la población a fin de encontrar las soluciones más adecuadas a cada problemática. Si podemos escuchar a los ciudadanos, si somos capaces de tomar lo mejor de las propuestas ciudadanas, sin duda estaremos también tomando las mejores decisiones. En el Parque Juárez de la capital, Enrique Cárdenas, candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, señaló que sus propuestas son impunidad cero en Puebla a través de convertir a la Policía Estatal en una institución incorruptible, cuyos agentes tengan mejores salarios y prestaciones, capacitación y un área de inteligencia para combatir el crimen. De manera complementaria, se capacitará a los agentes del Ministerio Público para mejorar la procuración de justicia. El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta, se reunió con integrantes de la Asociación de Comerciantes 28 de Octubre en el Mercado Hidalgo. Aseguró que fomentará el diálogo para el entendimiento entre el gobierno y la sociedad. En el municipio de Juan Cebonilla, aseguró que los primeros 100 días de su gobierno habrá una reestructuración de las policías en el Estado. Hay que hacer que en Puebla las cosas sean diferentes, reponer y mejorar la vida pública. En 100 días vamos a tener reestructurada nuestra policía. En 100 días vamos a poder decir que nuestras policías no están vinculadas con la delincuencia. Puebla Noticias.